Bueno, nos reportan que en estos momentos en Aravacoa, miembros del Ministerio Público de la ADICRIN y SWAT están realizando un allanamiento en la vivienda del señor José Miguel José de Moya. Ahí están las imágenes, en la vivienda, en el sector Cerro Alto de Aravacoa. Recuerden que este señor fue asesor del ex procurador Yanalá en Rodríguez y otros funcionarios del pasado gobierno. Las autoridades que allanan la vivienda llevan más de tres horas en el lugar sin que hasta el momento se sepa qué ocurre en el interrogatorio con José de Moya. O sea que ya lo están interrogando, al parecer, según la nota que nos llegó. No así con el ex procurador Yanalá en que no hay manera de dar con él.